Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Papa Francisco responde a una cuestionante a través del documental de Disney. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. La belleza de la sexualidad humana versus la pornografía. Una colombiana de nombre Alejandra le cuenta al Papa que crea pornografía y que luego la distribuye en redes sociales. Algo que según ella le ha permitido valorarse más y tener más tiempo con su hija. El Santo Padre escucha atentamente, valora la importancia de las redes y responde. Si tú a través del medio vendes droga, por ejemplo, estás intoxicando a la juventud, estás haciendo daño, estás fomentando un delito. Si tú a través del medio haces contactos mafiosos para crear situaciones sociales, es inmoral. El que es adicto a la pornografía es como que fuera adicto a una droga, que lo mantiene en un nivel que no lo deja crecer. El Santo Padre explica entonces que el sexo es una de las cosas bellas que Dios dio a la persona humana. El expresarse sexualmente es una riqueza. Entonces, todo aquello que disminuye la real expresión sexual, te disminuye a ti también. Te parcializa y te empobrece esa riqueza. El sexo tiene su dinámica, tiene su razón de ser. La expresión del amor es probablemente el punto central de la actividad sexual. Entonces, todo aquello que te lo tire para otro lado y que te lo saque de esa dirección, te disminuye la actividad sexual. El Santo Padre precisa luego que la catequesis sobre sexo aún está en pañales y que los fieles deben orientarse hacia una enseñanza cada vez más sólida. Los invito a compartir esta gran noticia del Santo Padre del documental de Disney. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!